Saluditos para Germán y Pedro Pérez de sus amigos los Tonys de Guerrero del señor Andrés Ortiz Guilmán en Don y Mayor Voy a hablarles de la vida del joven Amacio Pérez que se fue para el otro lado para salir adelante ya por más de cuatro años trabajando día y noche para seguir progresando es orgullo de su padre el señor Vicente Pérez que es su padre querido la bendición de su madre que a él siempre lo acompaña ahí en Estados Unidos El joven Amacio Pérez por siempre le ha batallado pero nunca le ha aflojado para seguir en el camino sin voltear a ver para atrás con tan solo veintiún años muchos sueños se ha cumplido una casita de adobe donde él se creó muy niño pues sufrió mucho en el campo con su Dios agradecido y el que siempre a él lo cuida sus aljuditas querido y el saludo va para la familia Pérez Ramírez en la soledad San Juan Colorado Esfuerzo y dedicación al trabajo en el viernes y su sueño se ha logrado en la escuela de la vida y en su pueblo ya lo saben de este niño piensen grande un día le dijo a sus padres todo tiene que cambiar ustedes todo lo merecen voy a echarle muchas ganas no los voy a defraudar los veré cuando regrese vivo muy agradecido he cumplido mi promesa puse el pan sobre la mesa trato de ver por los míos mi nombre es Amarcio Pérez ser humilde es herencia y también de descendencia un saludo va hasta el cielo donde se encuentra mi abuelo el señor Eucadio Pérez aunque ya no estés conmigo ni te haya conocido soy tu nieto que te quiere ya les cante de mi vida y de mi pueblo querido se llama la soledad muy pronto he de regresar mi nombre es Amarcio Pérez amigo de los amigos va a servirle a todos por igual Amarcio Pérez